hola que tal amigos sean bienvenidos a este nuevo vídeo vamos a seguir con el proyecto que teníamos del vídeo anterior este será el segundo vídeo aquí en el canal y pues como sabes ya teníamos listo lo que era nuestro boceto y vamos a trabajar todo lo que es el lineart en el programa llamado affinity designer porque quiero hacer algo así con vectores que que quede pues con bastante precisión ya sabes que este programa tiene un sinfín de herramientas que nos va a ser de mucha utilidad como es la herramienta de crear formas y la posibilidad también de alterar los nodos con la herramienta está que permite redondear lo que son los nodos más más rígidos y pues aquí vamos agregando formas para irle irle sacando lo que son las pestañas en este caso primero hacemos una pues bastante gruesa para digamos lo principal lo que es la parte de arriba del ojo y ya vamos agregando lo que son las pestañas así queremos que nos quede muy filoso todo que que sea pues bastante acentuado en ese sentido entonces la ventaja que tenemos y las posibilidades que nos brinda este programa para hacer este tipo de cosas con la creación de formas es muy útil es muy buena y pues allí vamos arreglándolo hasta que nos guste hasta que nos quede bien ya sabes que en este programa después de haber trazado las líneas las podemos hacer del color que queramos pero como son vectores vamos a poder modificar ese color más adelante entonces aquí vamos ya terminando lo que es la parte de abajo del ojo de nuestro personaje y pues vamos a ir comparando todo que que se asemele bastante al personaje original propio del mismo anime entonces aquí ya tenemos las pestañas y vamos a proceder a hacer lo que es un óvalo para el ojo más o menos adaptándolo al tamaño que que nos parezca bien y pues todo esto es trabajando con formas podemos hacerlo así o podemos directamente hacerlo digamos con el grosor que queramos aquí como puedes ver es cambiando a la parte de persona del programa eso nos permite borrar las líneas y nos crea una máscara de capa que oculta esa parte de nuestro trazado de vectores entonces esto es muy útil la verdad para cuando tenemos que estamos trabajando con formas y queremos que que nuestro proyecto pues poder alterarlo más adelante aquí procedemos a hacer las cejas quiero que también sean muy filosas en los extremos y que parezcan trazos pues muy así muy rápido son como que aparente un trazo pues uniforme en este sentido y bueno vamos haciendo las demás líneas ya sabes que las líneas se puede aumentar su grosor se puede también simular lo que es la presión y aquí puedes ver pues que estamos simulando directamente lo que es la presión en nuestro en nuestro boceto ok bueno aquí simplemente editamos un poco lo que es la ceja ya sabes que pasándonos a persona podemos borrar los las líneas excedentes son las que no queramos que se vean aquí pues elegimos todas las capas que hemos creado para el ojo y las duplicamos luego las giramos para sacar el ojo del otro lado entonces ya tenemos esto y procedemos a utilizar la función de regla para ubicar bien lo que va a ser la boca aquí la ubicamos y le damos más o menos el arco que nosotros queremos tiene que ser algo pues bastante parecido al boceto con el que nos estamos guiando y listo ya tenemos más o menos él la posición de la boca y vamos a ir trazando ahora las líneas de de lo que es el contorno de la cara nos ayudamos con las reglas y cuando ya lo tengamos listo pues las eliminamos y más o menos ubicamos aquí en la rotación que queremos en cada línea y basándonos o aprovechando la herramienta esta de redondez que tiene affinity designer perfeccionamos un poco aquellas uniones que que de repente quedaron no exactamente como queríamos pero bueno aquí ya la tenemos y procedemos a ir trazando las líneas del cuello y borrando el lo que sobrepasa las de las de la cara podemos girar nuestro documento y así pues que no sea más fácil trazar estas líneas para las primeras que habías visto la podías trazar con el mouse directamente ubicando los puntos donde querías pero igual ya que tenemos una tableta digitalizadora pues quiero que sea un poco más natural el trazo de las líneas del cabello y voy a hacerlo directamente con la tableta como puedes ver ahí la línea que elegido es en la sección de pinceles vectoriales y escogí la opción de grabado utilizando el pincel número 3 que es un pincel de grabado muy bonito que tiene un efecto de presión muy bueno pues es el que estoy utilizando ahora para trazar todas las líneas del cabello entonces pues aquí vamos con calma buscando bien cada parte que logrando cada cada movimiento que el cabello nos nos quede con la fluidez que deseamos ya sabes que esta chica pues tiene un cabello así bastante bonito y pues ahí ubicamos directamente para lo que nos no sea mejor no te preocupes que las líneas se crucen y bueno ya sabes que cuando tengamos varias pasamos simplemente al apartado de persona y allí pues borramos las que se cruzan o las que no queremos que se vean eso nos queda una máscara y nos ayuda a ir manteniendo nuestro dibujo bastante más limpio simplemente con la herramienta de selección es tocas la línea que quieres borrar y ya entonces te pasas a borrador y vas borrando esas líneas esto puedes hacerlo bien al final que ya hayas terminado todo tu line art pero pues yo te recomiendo también que intentes hacerlo cuando tengas una cierta cantidad o digamos aquí en la parte del cabello para que después no se te haga muy pesado tener que venir a borrar demasiadas líneas al final no entonces bueno aquí vamos ya eliminando todas las que no necesitamos y procedemos pues a lo siguiente que es la parte de arriba de la cabeza pues yo noté que esta parte es muy es muy circular entonces lo que hice fue crear un crear una esfera un óvalo después pues corte esa esfera para que nos quede no sé cómo se nos convirtiera pues en líneas poder cortarla y así sacar exactamente el tamaño que nosotros deseábamos entonces ya que tenemos la parte alta de la cabeza duplicamos esa forma y simplemente la deformamos un poco para que nos ocupe el espacio que deseamos alargándola para la parte de arriba que viene siendo lo que es la cola de caballo de nuestro personaje y ya sólo queda terminar la parte de abajo del cabello entonces aquí trazamos esas líneas que que componen la parte de atrás del cabello y también los mechones que van por delante del cabello y pues ya pues tenemos bastante 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 avanzado hay unas líneas aquí que están por detrás de la cabeza y por detrás de la ropa que le dan ese efecto de movimiento de ondulación del cabello y pues bueno ya la tenemos trazada y vamos a empezar ahora a hacer las siguientes podemos agrupar las por ejemplo en las todas las capas que hayas hecho de cabello puedes agrupar las en un grupo para que no te no se te enrede demasiado esto y pues yo cree aquí también otro otra capa para para lo que va a ser la ropa entonces de allí cada trazo que haga se va a convertir en una sub capa dentro de ese grupo y así pues voy a poder mantener lejos lo que es la las líneas del de la piel las líneas del cabello de la cara las líneas de lo que es el vestido y bueno como esta persona está de frente pues trazas un lado y puedes duplicar todos esos trazos y llevarlo hacia hacia el otro lado todo invertido y ya tienes tu forma y bastante bastante fácil la idea de todo esto amigos es poder facilitar la facilitarnos lo más posible lo que es este proceso ya sabes que el tiempo es muy importante porque con esto pues puedes directamente ahorrarte mucho y avanzar más rápidamente en tu trabajo entonces entonces hacemos lo mismo aquí con el lazo y bueno ya pasamos a la parte del cuello que es bastante pues necesaria para para lo que va a ser la unión del cuello con el vestido y bueno ya ves aquí pues he hecho muchas muchas líneas ya y bueno pronto cuando ya haya terminado esto pues vamos a pasar a la parte de de persona para borrar todas aquellas que se que se sobresalen no puedes hacerlo antes para que ya te digo no te confundas no te cueste tanto pero esto la verdad es bastante sencillo y aunque no lo creas la actividad de realizar todo esto es muy relajante y te vas a divertir entonces todo esto lo estamos haciendo con la tableta digitalizadora estamos haciendo todo este este proceso y bueno ya considero que tengo bastantes así que paso a lo que es persona para para borrar algunas ahí que me podían estorbar y bueno entonces ya seguimos con el encaje que tiene la parte del cuello y seguimos ya para terminar aquí prácticamente hemos terminado al completo las líneas de nuestro personaje el lazo también lleva unos listones que se me había olvidado hacer en la etapa de boceto pero bueno ya que lo estamos aquí con esto de las líneas podemos hacerlo sin problemas entonces ahora sí procedemos al apartado de persona a donde vamos a ir borrando le todos los excedentes ya sabes que simplemente presionas presionas lo que es la línea con la herramienta de mover y te va a llevar a la cara exactamente a la capa donde está ese trazo y allí pues vas a irle dando con el borrador a todo esto le va a ir creando una máscara de capa todo porque el trazo sigue realmente allí sólo que lo oculta y esto pues me parece muy práctico del programa entonces bueno me faltaba esto de acá arriba que ese es como una no sé es como algo de tela que ella tiene para sujetarse lo que es la cola de caballo y bueno ya esto simplemente lo arreglamos un poco aquí para ubicarlo porque tiene dos colores y está más o menos así trazado y bueno ya ya tenemos ahora sí terminado esto le damos un poco de redondez a las esquinas donde donde se forman estos en este zig zag ondulado de de esta tela entonces bueno tiramos un par de líneas aquí en el cabello para darle ese movimiento que necesitaba y bueno ya prácticamente hemos terminado al completo nuestro dibujo muchas gracias amigos nos espero ver en el próximo la próxima parte que será lo que es el boceto ya hemos visto el boceto hemos visto la lineart en este vídeo y posteriormente pues en la última etapa vamos a ver todo lo que es color muchas gracias por acompañarme el día de hoy un saludo para todos y nos vemos en el siguiente vídeo donde vamos a terminar el proceso de color de nuestro personaje hasta la próxima y y y y y y y y